La primera persona que vi referirse a la situación que le voy a plantear fue a la abogada Sonia Díaz Hinoa, ella es la Coordinadora General de Participación Ciudadana, y puso un tuit que dice Hay unas imágenes que ha subido a su cuenta Ciudad Oriental de estos reclusos, vamos a ver ese video, escuchen ustedes lo que dice. Otra condición es, esto es el camión cárcel. Ese abuso, compadre, tiene mucha gente aquí, compadre, tiene mucha gente aquí, una abusa, tiene que ser una droga así. ¿Cuál es la situación que hay adentro? No, en verdad, en verdad estamos aburriados, aquí ya vemos 40 precios, y usted sabe cómo anda la pandemia del COVID-19. Uno tiene miedo a morir, porque uno tiene su familia, patrón. Yo mismo tengo tres hijos, así como un temedor, ¿te entiendes? Por la cárcel no hay nada, pero mire para ahí como estamos, aquí abobiados toditos. ¿Aquí usted sabe? Habemos 40 presos, como un sardina. ¿Aquí usted sabe cómo es? ¿Sube, sube a España? ¿Usted lo amanece? Claro, amanecemos aquí, mi chico. Yo mismo tengo cuatro días aquí montado en este camión. Yo mismo tengo una semana. Yo mismo tengo una semana. Estamos a orinar y hacer pupú, después todos los días aquí cansado. Yo tengo un mes aquí, ¿sí? ¿Usted no se puede? 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 Estaba lloviendo. ¿Usted no se puede? Son 20 presos y nos meten 50 presos aquí, que no podemos dormir. Estaba lloviendo. Estaba lloviendo también, ahí nos estamos acá. Nos vemos ahí. Ya te saben, que no vas a irnos a rato. A mí me traba a eso los del camión, no se ve me cambió. Quiere nada de aquí. Que la gente no se vea un año. ¡Vamos a irnos a irnos! Lo subí a Ciudad Oriental. ustedes vieron, ese es el camión, Sonia Díaz si no habla, de 59 personas presas almacenadas, que ahí estaban mirando las imágenes, es un camión supuestamente como si fuera una prisión, lo han puesto, lo han colocado ahí, ahí están, dice que es un calor infernal, imagínense ustedes al sol, agua, sol y sereno, no importa lo que pase, ya llevan varios días, bueno, el tuit de Sonia, que fue la que hizo la alerta, la primera que yo vi, tiene dos días, hay un periodista que está afirmando que ya hace tres días, pero es obvio que ha sido esta semana, cuando, por las razones que sean, en la provincia de Santo Domingo, en lo que llaman palacio de justicia, que eso no tiene nada de palacio, aquí llaman a todas las infraestructuras que hacen confines judiciales, le llaman palacio, donde están estos reclusos en la situación en la que ustedes están mirando, totalmente violatorios de todo derecho fundamental de las personas, unos siete de ellos, al parecer no había espacio para que, para todos, y lo que hicieron fue que los pusieron en una esquina, con las esposas, fuera, o sea, sí, usted lo encuentra en el patio, esa es la situación que hay en la, en la, en la, en el dominado palacio de justicia de la provincia de Santo Domingo, uno de los capítulos todavía pendientes y manifiestos que tenemos en el país, el trato a los reclusos, a mí cuando comenzó el COVID-19 a hacer estragos, por ejemplo, en la cárcel de la Victoria, y en otras cárceles del país, veíamos las imágenes que llegaban, en muchas oportunidades, la prensa no se podía enterar, ni siquiera se ha documentado bien, cuál ha sido la situación de los reclusos con el COVID-19, eso no es un tema que se ha manejado con transparencia, porque no sabemos, o sea, simplemente te pueden dar un dato puntual, si ellos logran mandar imágenes, recuerdo cuando murió uno en la cárcel de la Victoria, que algunos compañeros suyos entraron en contacto, y yo tuve contacto con algunos reclusos eventualmente, pero pierden sus celulares en esos momentos, porque todo es filtrado, ellos no deberían tener esos mecanismos de comunicación, pero es lo que tienen, y en ese momento estaban mandando, y mandaron las, las fotografías y los videos de cómo personas murieron de COVID-19 y eran arrastradas, conducidas y manejadas por los mismos internos, por los mismos reclusos, o sea, ahí no había un servicio médico, ni una separación, en una de esas áreas, que es un área donde se paga dinero incluso para estar, porque se supone privilegiada, murió un señor, y los mismos reclusos lo cargaron delante de todo, por el medio de todo de COVID-19, que es tan contagioso, luego en el Batey Bienvenido, en la cercanía del Batey Bienvenido, que habilitaron una cárcel que era de menores, ahí estaban agrupados, no tenían los suficientes alimentos, si querían agua, tenían que darle dinero al carcelero para que le comprara en el colmado del pueblo, era una situación muy caótica también, pude tener contacto por algunos días con los internos, de modo que nosotros no sabemos, o sea, República Dominicana no tiene una idea clara de cómo ha sido para el sistema carcelario, para la gente privada de libertad, la situación en esta circunstancia, y tiene razón a tener miedo. Y también mostrárselo a los jóvenes lo que significa caer en la cárcel, y sobre todo en una cárcel de este país, unas personas que por demás ni siquiera van a poder votar, porque se podría hacer las votaciones cuando le llevaban, eso está totalmente descartado, no tiene un ejercicio de derecho ciudadano, y es una pena que estemos mirando esta situación. Dice, y en eso comparto con la abogada Sonia Díaz de Participación Ciudadana, que es indignante esta situación y que viola los derechos fundamentales de seres humanos, está llamando a la defensora del pueblo, que no tiene muchos recursos, porque para mí la defensoría del pueblo es una especie de consejería del pueblo, o sea, para dar consejos, porque no tiene ni los instrumentos, ni los recursos, ni las vías para que sea algo institucional, yo creo que eso se describió y se hizo como se hizo aquí, y se integró la defensoría del pueblo precisamente para eso. Ella puede llegar, donde le es de la policía, pedir si quiere recibirle, es decir, dos o tres cosas, unas declaraciones, pero no tiene la defensoría pública. En República Dominicana, la calificación y la posibilidad de acción que tienen, por ejemplo, defensorías en países como México o como Colombia, que tienen situaciones de conflicto, por demás, pero que cuando la defensoría entra, eso se puede notar. Y también, por supuesto, al Ministerio Público, para que tomen cartas en eso, a ver qué se hace, porque eso es totalmente indignante. Todo el que vaya al denominado Palacio de Justicia, en la provincia de Santo Domingo, puede ver esas imágenes. Con esas imágenes, señor director, hago la última pausa que tenemos y estamos regresando de una vez en La Cosa Como Es. Gracias. 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 Gracias.